Yo no se que hacer, yo no se que decir, solo te quiero ver, y estar junto de ti Anda nena, no lo dudes, yo te quiero, te quiero a ti Un helado de frambuesa, un helado de limón, eso te daré yo, si me quieres de verdad Un helado de frambuesa, un helado de limón, eso te quiero, te quiero a ti Ráscalo 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 Ráscalo